Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila la sentinela. Hola, hola, preciados hermanos. Un saludo, un abrazo espiritual desde la distancia de aquí, Venezuela. Táchira, Puerto Nuevo, lugar donde nos encontramos con mucho amor y cariño por gracia y voluntad de nuestro Señor. Estaremos compartiendo con ustedes la palabra de Dios, haciendo ese trabajo. Regar la semilla, en el nombre del Señor. Hoy con mis sobrinos, Anthony. Hola, un saludo a la distancia, que nos sigan a través de las redes sociales. Y Jonás. Un saludo a la distancia, queridos hermanos del canal Semillitas del Torito. Y mi, José Toro, para quienes nos siguen, sintoniza y ven nuestras enseñanzas por primera vez. Sí, así es. Este es el equipito de Semillitas del Torito. Falta mi esposa, que hoy cede el espacio, porque el lugar es muy chico. Y cede el espacio a mi sobrino. Pero luego la tendremos en otra enseñanza. Grupito pequeño, pero grande de corazón, para darle a conocer a ustedes el mensaje, la buena noticia. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, que tiene el poder de salvación. Hoy vamos a llevar el mensaje, dar a conocer una interrogante que existe por allí. Nos la han hecho saber. ¿Los laicos pueden expulsar demonios o solamente los sacerdotes exorcistas? ¿Qué dice la Biblia? Ese es el tema de hoy. ¿Pueden los laicos expulsar demonios o solamente los sacerdotes exorcistas? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Pero para ello, pues vamos a disponernos en la presencia de Dios, para que sea Él quien actúe por medio de nosotros. Sí, ponga en nuestra boca lo que debamos decir, lo que debamos callar, cómo debamos actuar para darle la gloria a Él. La gloria que Él solo se merece. Y que podamos transmitirle a ustedes el mensaje, que ustedes lo puedan entender. No por nuestra propia voluntad, porque no seríamos capaces de darle a conocer la palabra de Dios. Por la gracia de Dios que actúa en nosotros a través de su Santo Espíritu. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. Dame sabiduría y entendimiento, los dones y frutos de tu Santo Espíritu, para leer, comprender, predicar y obedecer tu Santa Palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre me acompañas. A ti sea la gloria, el poder, el honor, la adoración. Por los siglos de los siglos. Amén. Y empezamos el compartir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, lo vamos a hacer con San Marcos, capítulo 16, versículo 16 al 18. ¿Puede un laico expulsar demonios o solamente es para los sacerdotes exorcistas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué aconseja la Biblia? Porque hay que tener mucha precaución, porque la Santa Madre Iglesia previene, aconseja, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Vamos a compartir el mensaje de Dios. Estén muy atentos, San Marcos, capítulo 16, versículo 16 al 18. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. Fíjense bien, el 16 empieza, el que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. Una condenación que claramente no es la que lleva al infierno. Un castigo, pues. Será castigado si no obedece la palabra de Dios, si no cree en el mensaje. Pero, dice en el 17, repítelo el 17. Estas señales. Estas señales, vamos a descubrir qué señales. ¿Y qué pasa? Estas señales. Acompañarán a los que crean. Acompañarán a los que crean. A los que crean en el mensaje de Dios, al que obedece, se esfuerza por obedecer su palabra, al que sabe que la palabra de Dios tiene poder de salvación, al que cumple, al que cumple, se esfuerza por cumplir. Vamos a ver qué señales. Al que crea. Ahí no dice solamente a la jerarquía de la iglesia. No, ahí dice al que crea. Ciertamente se ha de cumplir unos requisitos fundamentales para realizar esas señales que se van a dar ahorita. Escúchame, repítelo y sigue. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre. En mi nombre, dice el Señor. En mi nombre, no con mi nombre. En mi nombre. En mi nombre, echarán demonios. Ah, echarán demonios. Siga. Y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes. Y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Bien. La Biblia nos dice que el que crea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en lo que el Señor ha mandado, en todo lo que nos dice la Sagrada Escritura, podrá expulsar demonios. Fíjense que no individualiza, que diga solo sacerdote exorcista, sino que el que crea en mi nombre lo expulsará, no con el nombre. Ciertamente la Madre Iglesia Católica enseña que hay que tener cuidado. Sí, que hay que tener cuidado que no es solamente llegar y decir yo voy a expulsar demonios. ¿Y dónde está el demonio para expulsarlo? Hay que tener cuidado. Primero nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos lo dice de esta manera. Para que estemos prevenidos. Sí. Para que estemos prevenidos. De que no es que, porque así la Biblia dice que yo creo ya voy a ir a expulsar demonios. No, no es así. Hay que tener mucho cuidado. Efesios 6, 10 en adelante. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Ah, tienen que llenarse de energía esos creyentes para expulsar los demonios. Fortalecerse en el Señor. Creer en el Señor firmemente. No dudar. Fortalezcanse en el Señor y llénense con su energía. Porque si dicen que van a expulsar demonios sin oración y sin ayuno, va sin energía. No van en el nombre del Señor. ¿Y qué creen? Ah, esa grandeada que le va a dar Satanás. Repítelo y sigue. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios. Ah, aquí el Señor dice, lleven con ustedes todas las armas de Dios. ¿Por qué? Dale. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Claro, no que se van a enfrentar al mismo Satanás. Y no pueden ir desarmados. Y ahorita van a escuchar que no se van a enfrentar con cositas débiles, con cosas que eso es así nomás. Se sopló y se hizo botella y ya. No, escuchen. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Ah, con esos espíritus malos. Sí, el mismo Satanás. Pero lleven con ustedes todas las armaduras. Y como yo sé que ustedes ya saben ese texto de memoria, o le dejamos de tareas de ahí en adelante para que se den cuenta cuáles son las armaduras que no deben faltar. ¿Ok? Pero yo voy a tomar el 18, versículo 18, para que después tengamos esa armadura, no nos puede faltar esa armadura. Dice en el versículo 18 lo siguiente. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Oren en todo tiempo. No puede faltar la oración y el ayuno. No puede faltar la oración. Oren en todo tiempo. Siga. Según les inspire el Espíritu Santo. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse. Ah, perseveren en las oraciones sin desanimarse. ¿Por qué? Porque es que la Santa Madre Iglesia cuida de que haya hombres o mujeres que quieran hacer estas señales de expulsar al demonio. Y les vaya a suceder lo que les sucedió a algunos judíos allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13 en adelante. Que no les vaya a suceder eso. Por eso no cualquiera debe realizar esa expulsión del demonio. No cualquiera lo hace tampoco. Debe llenarse del Señor. Debe creer firmemente en el Señor. Debe estar constante en oración. Debe hacer ayuno para poder expulsar al demonio. Unos querían hacerlo. Ah, sí, porque habían visto que se habían expulsado al demonio. Ellos querían también hacerlo. Y escuchen lo que les sucedió. Y por eso la Iglesia Católica enseña que no cualquiera debe expulsar al demonio. ¿Ok? No cualquiera debe expulsar al demonio. Escuchen lo que les sucedió. Incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús. Ah, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús. Trataron. No creían firmemente en el Señor. No hacían oración, no hacían ayuno. No estaban en constante comunicación con el Señor. Pero quisieron invocar el nombre de Jesús. Escuchen. Sobre los que tenían espíritus malos. Ajá, sobre los malignos, los espíritus malignos. Diciendo. Yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Yo te ordeno. Yo te ordeno. Salve ahí en el nombre del Señor Jesús. Ja. Dale. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Ezebas. Un día entraron a una casa y se atrevieron a hacer eso. Se atrevieron a hacerlo. Y lo hicieron. Y escuché el resultado. Por eso hay que tener mucho cuidado. Seguir los pasos que indica la iglesia católica. No ponerme a inventar, decir, yo le voy a expulsar al demonio porque tengo la palabra de Dios. Dice que puede expulsar al demonio. Cuidadito. Le puede suceder a lo que le sucedió al hijo de este sacerdote. Escuchen. Y él lo acompañaron. Pero el espíritu malo les contestó. Conozca a Jesús. Y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? ¿Con qué autoridad viene usted a querernos expulsar de aquí? Cuidado, dale. Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató. De tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. Por eso es que la iglesia católica no permite que cualquier persona esté expulsando al demonio. Para prevenir eso. Sí. Que no estén preparados para hacerlo. Que no estén preparados. Pero sí puede hacerlo un laico. Sí lo puede hacer. Siempre y cuando reúna los requisitos que sigue la Biblia para ellos. Creer en el Señor. Firmemente en el Señor. Estar en oración. Estar en ayuno. Firme. Llenarse espiritualmente del Señor. Utilizar y llevar consigo las armaduras para poder vencer a esos demonios que van metiéndose en hombres y mujeres. Queriéndolos destruir. A ver. San Marcos capítulo 9 versículo. Vamos a leerlo. El 28. ¿Qué sucede? Porque si hay unos hermanos que no son católicos que ellos sí expulsan demonios. Otros que están por allá que también expulsan demonios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Qué nos dice la Biblia. Ellos que expulsan demonios lo hacen. Bienvenidos serán. No sé. Ahorita vamos a compartir una cita donde el Señor dice. No, no, no. No basta con que expulsen demonios. Vamos a compartir primero Marcos. San Marcos capítulo 9 versículo 28. 29. A ver qué nos dice. Ya dentro de la casa. Sus discípulos le preguntaron en privado. ¿Por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Y él le respondió. Esta clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. Esa clase de demonios no puede echarse mediante la oración. O sea, no debe faltar la oración. Otra pasaje dice con el ayuno. No debe faltar. Ajá. Pero esos que van predicando, esos que van expulsando demonios, esos que van curando. Que oye, yo lo he visto. Dirán muchos, yo lo he visto. Y no puede ser que sea gente mala. Buscan en el nombre del Señor, invocan en el nombre del Señor. Vamos a ver qué nos dice. Qué nos enseña la palabra de Dios. Mateo capítulo 7 versículo 21. Para nosotros. Oye, que más gente buena que esa. Predican en el nombre de Dios. Van predicando a todo lugar. Curan enfermos. Expulsan demonios. Tienen ganado el reino de los cielos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escuchemos. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Ah, no bastará con solo decir eso. Siga. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Ese sí. El que hace la voluntad. El que cree firmemente en la palabra de Dios. El que cree firmemente. ¿El que no? Podrá hacer milagro. Expulsar demonios. Curar enfermos. Pero, no. Escuchen. Aquel día muchos me dirán. Muchos, muchos. ¿Qué le dirán? Señor, Señor. Hemos hablado en tu nombre. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Ah, hemos expulsado demonios en tu nombre. Maravilloso, fenomenal. Tiene el reino de los cielos ganados. Vamos a ver. Siga. Y realizado muchos milagros. Entonces, yo le diré claramente. Dice Jesús. Yo le diré claramente. ¿Qué va a decir claramente? Nunca les conocí. Pero, ¿cómo no? Si expulsaban los demonios en nombre de Jesús. Si predicaban la palabra en nombre de Jesús. ¿El Señor repite? Entonces, yo le diré claramente. Nunca les conocí. Siga. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Ah, ¿cómo así si predican? Si hacen milagros y expulsan demonios. ¿Por qué? Porque en el versículo 21 repite el 21. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Escuchen esto. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Ese. El que hace la voluntad de Dios. El que se esfuerza por cumplir su palabra. Por eso iniciamos. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea, recita a creerse. Será condenado. El que crea. Al creerle la palabra de Dios, nos esforzamos por cumplir su mandamiento, hacer su voluntad. Podrán expulsar mucho a aquellos que no son católicos. Muchos demonios, sí. Pero el Señor, puede ser que les diga. Aléjense. No los conozco. Uy, duro. Entonces, queridos hermanos. No es un juego querer introducirse en allá a expulsar demonios. Y tomar el nombre de Dios. Nombre de Jesús. Expulsar el nombre del nombre de Jesús. Expulsar demonios en el nombre de Jesús. Cuidado. Un error. Hola. Que no estén en eso. Porque la Biblia dice que le puede ese demonio destruir. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con la voluntad de Dios. No ha creído en el nombre del Señor y lo ha tomado para un juego. La Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, la única, la verdadera, enseña y cuida a sus ovejas para que no vayan a caer en esos errores. Bien. Hoy vamos a invitarles a través de estos instrumentos a que nos sigan apoyando en este proyecto. Cada vez, escuchen bien, cada vez que ustedes le dan así, ¿cómo es? Me gusta o no me gusta. Cada vez que ustedes le dan así, ayudan a que yo te tuve, promocionen, divulgue más la enseñanza, la den a conocer más. ¿Pueden usarnos así? ¿Cómo es? Ándale. Y invitarlos, queridos hermanos, a que se suscriban a nuestro canal. Semillitas del Torito. Y a nuestro otro canal, en el cual también estamos montando enseñanzas. El Torito. Y que le den a la... Tintín, campanita. Para que le lleguen más y más videos. Y como yo te aney, que le den me gusta para que ustedes se meten en YouTube. Y ahí de primero les va a aparecer ese video y ustedes lo van a mirar. Lo recomiendan. Sí, lo recomiendan. Este, ¿y qué? Ah, y si le da miedo predicar esa palabra de Dios, pueden agarrar el enlace y mandarlo a sus contactos. Así también estarán evangelizando. Y no se olviden las reflexiones todos los días con mi querido tío Anay. Y los días... Viernes. De la coronilla, la oración a la divina, misericordia. Invitarles, ya saben la tarea, un capítulo, un versículo diario para que ustedes vayan fortaleciéndose todos los días en la fe. Tío. Sí, les damos una cita para que ellos, porque muchos dicen que, oye, sí quisieran, pero no saben por dónde empezar. ¿A qué les recomendaría? ¿Cuál cita les recomendaría a quienes nos siguen para empezar en esa tarea? Que busquen, la estudien, la analicen y se la aprenden. ¿Le damos una? ¿Qué les parece si le damos una? Dale. Vamos a darle Colosense, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Tarea. Ah, tarea. Sí, claro, es la tarea que le vamos a dar a ella. Colosense, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Esa es la tarea que tiene de aquí hasta la próxima enseñanza. ¿Verdad? Y luego que nos comenten de qué se trata. De esa manera estamos interactuando. Pronto, si Dios nos lo permite, estamos haciéndoles contratos que vamos a tener, porque también es otro que nos han pedido, que cuánto cuesta esa escuela de Biblia. No, 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 no tiene precio. No tiene precio. La predicación de la palabra de Dios no tiene precio. No habrá dinero para pagar la enseñanza. Totalmente gratis. Y vamos a abrir, cuando Dios nos lo permita, una escuela de Biblia. Ajá. Estamos tramitando eso. Lo que pasa es que estamos en Venezuela y queremos que nos entienda el internet hasta en el lugar donde nosotros estamos. Uy, Dios mío, sufre uno bastante, sí. Pero si Dios nos lo permite, vamos a hacer la escuelita para que ustedes participen. Participen. Y esta cita que se les ha dado, la van a comentar y la estudiaremos, la compartiremos, de aquellas personas que la hicieron. Su comentario en la próxima enseñanza. Esa es la tarea que tenemos. Ustedes van a encargar de eso, ¿verdad? Bueno, van a anotar quiénes son y quiénes la compartieron. Bien, queridos hermanos, ya hemos llegado al final de esta hermosa enseñanza. Y adiós, Padre, que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al pleno conocimiento de la verdad. A él sea la gloria, el poder, el honor, la adoración. Con los siglos de los siglos. Amén.